Con el objetivo de mejorar las condiciones de los servicios básicos de tres puestos de salud del distrito de Tumbadén en la provincia de San Pablo, la ONG Soluciones Prácticas ejecutó el proyecto Centros Médicos Rurales Mejorados, mediante el cual se instalaron diversos módulos de tecnologías para mejorar el suministro de energía eléctrica, energía térmica, la calidad del agua y proveerlos de equipamientos TIC. Las mejoras son bastantes en consideración, midiendo en cuanto a mejorar la calidad de vida de la población y mejorar los estilos de vida que la población tiene. Se ha implementado en cada puesto de salud un moderno sistema de suministro ininterrumpido de energía eléctrica alimentado por energía fotovoltaica. Solamente contamos con energía eléctrica específicamente alumbrado en lo que es dos consultorios, en admisión y en lo que es el consultorio de materno. Sin embargo, ahora con el nuevo panel, con las nuevas instalaciones, tenemos energía fluida en todo el establecimiento. Y esta energía, como el panel es más grande, esa energía también nos dura más tiempo que el panel que teníamos anteriormente. Por ejemplo, en los temas de emergencias que a veces se producen en las noches y el paciente llega y muchas veces nosotros no teníamos luz. Tenía que una persona coger la linterna, a veces del celular o una linterna manual, mientras la otra persona va haciendo el procedimiento. Es bastante incómodo realizar un procedimiento en esas condiciones. Por lo tanto, ahora al tener una energía todas las 24 horas, pues nos va a facilitar por ese lado. También se instaló una terma solar para proveer de agua caliente a cada puesto de salud involucrado en el proyecto. Ahora tenemos agua caliente en los diferentes tópicos que sirven para hacer lo que es, sobre todo, el lavado de manos, entre procedimiento y procedimiento para la atención al paciente. Y por otro lado, también tenemos lo que es para la atención de personas febriles. Cada puesto ahora cuenta con un filtro para purificar el agua, mejorando su calidad y el saneamiento en los puestos de salud. Este filtro de agua nos está permitiendo el consumo de agua segura. En nuestra comunidad no contamos con agua potable, nuestra agua es entubada. Entonces, a veces nos dificulta por el hecho de que no teníamos agua o había agua y no podíamos hasta hervirlo todavía para dar el tratamiento al paciente. Entonces, de esa manera vamos a disminuir la causa principal que acá es las edas o los paristoses a través de ese consumo de agua. También tenemos el apoyo con la computadora. En este tema nos va a ayudar para tener un mejor control y seguimiento de los medicamentos y la administración, inclusive al paciente. Porque nosotros trabajamos con un stock, pero este stock tiene que estar por lo menos garantizando la disponibilidad entre tres a seis meses. Lo más importante que creo yo rescato acá es el uso de la tecnología de energía solar renovable y para, por ejemplo, garantizar nuestros servicios de vacunación de los niños. La cadena de frío es un aspecto fundamental en la dispersión de nuestras comunidades rurales hace muy difícil que llegue la electricidad a todas partes. Y alternativas como las que Soluciones Prácticas ha establecido son bastante, ya están bien probadas y pueden generalizarse para poder llegar hacia otras regiones que tienen también esta misma problemática de la lejanía y la dispersión. Estas mejoras beneficiarán a los usuarios de los puestos de salud de Tumbadén Alto, Tumbadén Bajo y El Regalado, trayendo beneficio también a los caseríos aledaños. Acá se benefician cuatro caseríos más también con lo que es este puesto de salud. Un aporte para tres centros puestos de salud con el aporte de la Municipalidad de Tumbadén de 30 mil soles. El gobierno regional está trabajando ya una idea de proyecto con el apoyo de Soluciones Prácticas para escalar esta experiencia piloto hacia otros establecimientos de la región y por eso hemos venido hoy día a conocer la experiencia y la vemos con muy buenos ojos porque en verdad nos mejora sensiblemente la calidad de los servicios de salud de nuestra región Cajamarca. El incondicional aporte económico de la Fundación Christa Delphian y The Green Empowerment, instituciones norteamericanas, ha sido vital para que Soluciones Prácticas ejecuta el proyecto de la mano con la Direza Cajamarca, la Municipalidad Distrital de Tumbadén y con el personal de los puestos de salud quienes asumen el compromiso para mejorar sus atenciones de salud a las comunidades.